De momento, esto es un QRP de fabricación de polca, eco, posto, eco, aliada. El polca, lo puedes adquirir por hoy y completo con el CDS incorporado, el CDS incorporado, que sale por unos 120 euros aproximadamente puesto en casa. Ahí está. ¡Ay, te saqué con el DSP! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien que te escuché! Te estoy haciendo el video, pero aquí le dame un segundo que lo voy a cortar. Dame un segundito. ¡Gracias! ¡Gracias!